Ya listos para el turno de 4 libras? Ya estamos listos. Bueno pues ya estamos aquí con Alfredo, estamos con Fer, ahí está Yay, ya dejamos la lancha lista, las cañas ya están cargadas, quien me dice divertir a sacar una grande aquí, con el buen Alfredo, ahí en ese Ivanzá. ¿Listos? Todos listos, bonito. Las cañas listas, lancha lista, todo listo. La lancha se llama la tequileña, entonces tiene que ir a una botellita de tequila. Está por ahí. Bueno y vamos a ver, mañana a ver qué tal se porta la vesca, está un tanto difícil, pero vamos a ver cómo nos encontramos, qué nos hallamos el día de mañana. Así es que no se lo pierdan aquí por Anglers TV. Nos vemos Alfredo. Adiós. Nos vemos mañana. Bueno, aquí desde Ivanzá, en el torneo de las 4 libras. Nuevamente estamos en este gran evento organizado por el Club Celaya Vaz. Estamos aquí en la sede de Ivanzá y está Yaisa Corrales. Hola. Está ya listísimo mi compadre Fer de la Peña. Buenos días Juanito, hola a todos. Y pues ya a punto de salir. Realmente no hemos venido mucho a la presa, pero bueno, vamos a confiar ahí en algunos puntos que han funcionado otros años y ahí en la bitácora viendo algunas cosas. El nivel está muy bajo, la pesca dicen que está muy difícil, entonces eso va a ser mucho más divertido este torneo de 4 libras. Así es que acompáñanos a ver qué pasa en este torneo. ¡Listísima! ¿Qué pasa Juanito? Buen día. Vamos con todo mi Fer. Vamos con todo. Vamos por ese tricampeonato para ustedes y sería el primero para mí. Así es que vamos con todo, con toda la actitud, con todas las ganas Juanito. Echarle ganas. ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Ve a... ¡Fuerte! ¡Gracias! 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 ¿Otro más allá hay? Vamos a ver si cambiamos Gracias por ver el video 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 Vámonos ¡Suscríbete 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 ! ¡Suscríbete ¡Suscríbete No ¡Suscríbete 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. ¿Me salgo tantito a la honda, Juan? No, estamos en la honda. Que me da miedo el palo, güey. ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Bien cabrón! ¡Ay, Diosito! ¡Gracias! 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 ¡Ahí está buena! ¡Ahí aguanta! ¡Aguanta! ¡Déjala que se canse! ¡Le vas metiendo varas de su amicito! ¡No va! ¡Ahí va basta! ¡Ah! ¡No va a Hallou! ¡No es abajo de nadie!! ya que gorda Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.